... Siempre que se acercan las elecciones aparecen operaciones de prensa, aparecen noticias rimbombantes que inclinan a la población en uno o en otro sentido, que indignan, que hacen que uno revea su voto o se hinche a pelotas, o cambie en todo caso en el último tramo, en ese momento tan decisivo, estos últimos días, su decisión. Claro, esto pasó siempre, antes de las redes sociales, antes de los portales, antes de que nadie hablara del lawfare, de que se combinaran los tribunales con los medios de comunicación para intentar incidir sobre las votaciones, es más viejo que Matusalén. Yo me acuerdo miles de operaciones antes de elecciones, muy cerquita de las elecciones, me acuerdo una contra Enrique Oliveira, me acuerdo, que fue muy determinante, me acuerdo algunas contra personajes de lo más disparatado, que era obvio que no estaban en ninguna y que salían involucrados en un caso de corrupción, y bueno, después cuando pasa la elección, uno ve que al final quedó en la nada, la denuncia, pero hizo mucho ruido en el momento. Después están las otras operetas, las espantosas, las que apoyadas en escuchas ilegales o en servicios de inteligencia, le arruinan la vida a alguien, la vida privada, para generar indignación y para también inclinar el voto en uno o en otro sentido. Bueno, la semana pasada el diario La Nación publicó con muchísimo despliegue, primero en su portal, después en el canal, en La Nación más, después en el diario, aunque un poco relativizando las afirmaciones del día anterior, un supuesto documento explosivo que apuntaba a dinero negro de funcionarios argentinos. Claro, eran cinco funcionarios, de los cuales uno es ministro del Gabinete Nacional, aliado de Sergio Massa, parte del Frente Renovador de Sergio Massa, y los otros cuatro son funcionarios casi ignotos de tercera línea de la gobernación bonaerense. Claro, con un título así, el documento explosivo de Estados Unidos que apunta a dinero negro de funcionarios argentinos, bueno, mucha gente que haya visto lo de Martín Insaurralde, la inmoralidad de un tipo que se va en un yate teniendo un sueldo público, un yate que con su sueldo no podía pagar en su perra vida, con una modelo, a ostentar en redes sociales la compra de Louis Vuitton, de relojes Cartier, Rolex y qué sé yo. Bueno, era como una confirmación de eso. Y además tenía otra conveniente característica para quienes quieren, por ejemplo, que pierda Axel Kicillof en la elección, que es que ratificaba que son todos funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Claro, de Kicillof uno puede decir un montón de cosas. Hay mucha gente que considera, por ejemplo, que hizo para el orto la expropiación de YPF, otros que manejó mal la economía cuando fue ministro al final de Cristina. Ahora, lo que nunca nadie le encontró es que se haya quedado con guita ajena en ningún momento. Kicillof vivió en su misma casa hasta que se mudó a la casa de gobierno de La Plata y estoy seguro que si pierde la elección el domingo, que no hay balotaje en la provincia, se va a volver a su casa de agronomía. O sea, un tipo que, como Luis Zamora, digamos, no le interesa el dinero y el dinero no le pasa por ahí la vida. Es bastante evidente que esto es así y es bastante evidente que, bueno, le han buscado de todo, ¿no? Bueno, resulta que estos cinco funcionarios, supuestamente muy vinculados a Sergio Berni, el ministro de Seguridad, supuestamente muy vinculados al propio gobernador Kicillof, al propio candidato Sergio Massa, eran parte de una lista de casi 800 personalidades de la política sobre las cuales esos mismos abogados habían pedido información en la justicia norteamericana. Pero hay algo más interesante, que es que los que pidieron esa información sobre los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, pero también sobre todos los otros, sobre todo ese listado de casi 800 personas, son abogados de los fondos buitre. ¿Qué es lo que quieren los abogados de los fondos buitre? Entonces, cobrarle a la provincia una guita que no les ofreció a la provincia cuando fue la renegociación de la deuda que encaró Kicillof cuando empezó su gestión. Ahora, los fondos buitre ya conocen esta dinámica, porque en su momento, en 2015, también utilizaron la política para intentar cobrar. Y les salió bien, porque Paul Singer en ese momento consiguió que Macri les pagara el 100% de lo que reclamaban e hizo el negocio de su vida, porque compró por chauchas los títulos de la deuda argentina ya defaulteados y los cobró como si él hubiera prestado la plata originalmente. Bueno, resulta que el jueves yo conseguí el documento del pedido original de información. Y ese pedido, como les digo, involucra no solamente a estos cuatro funcionarios y al ministro de Mendiguren, sino al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al propio Sergio Massa, a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich. ¿Saben quién está? Incluso entre los que le pidieron información al sistema bancario. Miriam Bregman. Si hay alguien que seguro no tiene ninguna cuenta, ningún movimiento en el exterior, de ningún tipo, y es más, no sabe siquiera cómo es que hay que abrir una cuenta en el exterior, es Miriam Bregman. Pero no se agota ahí la lista. Hay sindicalistas, hay jefes de organismos públicos, hay espías, incluso hay personas fallecidas, como el ex ministro de Transporte Mario Meoni. Está Jorge Macri también entre los apuntados. Y claro, cuando decían algunos de los que defendían la idea de que son corruptos los funcionarios de Kicillof y todos los demás no, lo que decían es, bueno, a esos cinco les encontraron movimientos de guita afuera y a los otros setecientos y pico no. Bueno, eso es imposible porque varios de los que aparecen en el pedido original de información declaran en sus declaraciones juradas públicas tener patrimonio afuera, parte de su patrimonio afuera, como por ejemplo lo que declara Jorge Macri tener en Miami, que anoche con Mirta Legrán mencionó Sergio Massa. Bueno, este famoso pedido de Discovery, que así se llama en la justicia norteamericana, en realidad es otra operación, una operación de los fondos buitre que existió como noticia, es cierto, pero al que el diario La Nación decidió darle una relevancia especialmente grande a días de las elecciones, como ha pasado en otros casos también con otras noticias de este tipo. Y como pasó incluso con los audios de Carlos Melconian. Carlos Melconian la semana pasada tuvo que soportar que un canal de cable, un canal que ni siquiera se ve en los servicios de cable, es medio un canal de streaming, se llama Extra TV. En algunas cableras sí está, pero bueno, no tiene gran trayectoria, salió hace muy poco tiempo, es obvio que salió para las elecciones. Y la verdad, fuera de Víctor Hugo Morales, que hace ahí una parte de su trabajo, por lo demás no tiene gran referencia periodística. Bueno, Melconian tuvo que soportar que ahí en ese canal publicaran audios donde él aparece reclamándole algunos favores a mujeres, supuestamente a cambio de beneficios económicos o de un puesto en el Estado y qué sé yo. Nosotros acá decidimos no reproducir esos audios, porque esos audios son obtenidos ilegalmente, muy probablemente por pinchaduras de servicios de inteligencia. Y justamente se conocen a pocos días de una elección porque son también una opereta. Ahora, ayer, en el programa de Mirta Legrán, estuvo Sergio Massa. Anteayer estuvo Melconian, junto con Patricia Bullrich. Estaba todo dado para que Melconian se refiriera a estos audios y los desestimara, justamente como algo para evaluar o no evaluar el voto. Y sin embargo, Melconian estuvo como 15 minutos enredado en un intento de explicación que sonó así, escuchá. Algo, no escuché todo. ¿Vos lo escuchaste? ¿Es tu voz? Es que lo poco que escuché parece, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López, ayer con Lanata y hoy con Feynman, donde el tipo imita a Lanata hablando con Margarita, pero no importa, quiero ir al contenido, porque es muy importante en el contenido, no si es mi voz o no es mi voz, si es mío o no es mío. Ponele que sí, ponele. Pero defendete, porque la gente si lo cree no te van a votar. No, no, primero, es mentira total. Y es mentira total, no el contenido, sino la fábula. Esto que escuchás acá, de una llamada, con esto que escuchás acá, de otra llamada, ponele, que sea mío, que no lo sé, porque es una pegatina, un moco, una edición tremenda. O sea, viene la fábula donde habla el señor, no yo, no yo, habla el señor, entre esta llamada y esta llamada, y empieza a darse manija, si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué, y no hay nada ahí. Bueno, estos son apenas algunos segundos de los 15 minutos que pasó Melconian tratando de explicar esos audios. La verdad, yo lo veía y decía, sería muchísimo más provechoso que Melconian le estuviera hablando a la población, a toda esa gente que estaba mirando a Mirta, sobre cómo haría él para sacarnos de esta crisis tremenda, económica, en la que estamos inmersos desde hace ya como siete años, desde que desbarrancó el gobierno de Macri, en un declive que este gobierno nunca supo, quiso o pudo revertir. Pero claro, nuestra democracia está cada vez más amañada, cada vez más atada a estas operetas, a estas discusiones que no tienen nada que ver con cómo hacemos un mejor país. Y nuestra democracia está cada vez más amañada porque en parte se redujo a la discusión de quién es más choto, de quién es más corrupto, de quién es el que chorea más, de quién es el que se lleva más para su patrimonio. Y dejó de ser un debate sobre qué hacemos para que el país sea mejor, sea más vivible y no se vayan los pibitos o no se hundan en la pobreza los que no tienen la chance de irse. Quizás la única forma de esquivar esto sea salir de la discusión vacía que nos proponen los medios de comunicación, la propia dirigencia política también, porque este audio de Melconian es obtenido ilegalmente y ayer Massa se hacía el distraído, decía no, no, nosotros no vamos a hablar de esto, es la vida privada. Pero Malena Galmarini a su lado aprovechó y dijo eso es acoso. Y sí, cuando uno escucha el audio ve que hay una situación de acoso. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con la elección? ¿O es otra opereta a la cual nos sometemos a discutir y le quitamos importancia a lo realmente importante? A mí me parece que eso nos lo proponen los medios, la propia dirigencia política y también las redes sociales, especialmente las redes sociales. Por eso la receta quizás sea salir de los eslogans, de los cruces de acusaciones, volver a pensar de verdad qué queremos que hagan los que supuestamente nos representan. Romper las operetas, en definitiva. Pero claro, son muchos años, los 90 tampoco pasaron en vano, son muchos y muchas los responsables de que el debate público se haya enchotizado tanto y que esos discursos que daba Alfonsín a la vuelta de la democracia se hayan reducido a intervenciones en TikTok o a pequeños recortes de entrevistas a las cuales nadie le presta demasiada atención, incluso aunque tengan 40 puntos de rating. para que haya llegado a este punto hubo mucha superficialidad en el medio y mucho de usar y abusar de estas operetas para torcer hacia un lado o hacia el otro la democracia, en definitiva. Yo les soy franco, cada vez que he escuchado hablar de Loeffer me resultó, ¿cómo decir?, medio una excusa. Todas las veces que escuché a un funcionario kirchnerista es decir, nos persiguen por las cosas que queremos hacer en la política y por eso aparece la justicia y nos investiga por corrupción. Bueno, la mejor manera de evitar que te investiguen por corrupción es no ser corrupto, ¿no? O como hacía Evo Morales a la primera sospecha afuera y chau y listo. Esa es la primera forma de evitar el Loeffer. Ahora, lo que vi la semana pasada cuando me llegó el documento y cuando entendí lo que había pasado con esa opereta fue muy fuerte también, ¿eh? Porque aparece primero la opereta de los supuestos movimientos afuera ilegales de unos y no de los otros 800. Después aparece la denuncia en Comodoro Pi a los que supuestamente habían movido la guita y la denuncia la hace Yamil Santoro que en 2013 también se fue a entrevistar con los buitres y también se reunió con ellos en San Pablo todo pago antes de empezar con los cacerolazos opositores. Entonces, los buitres, la justicia, los medios de comunicación y los políticos evidentemente algún tongo en común tienen. Ahora, esto no impide también pensar que la corrupción está y que hay que investigarla. Ahora, de vuelta, lo que hace falta para salvar la democracia es más democracia, es que hablemos de las cosas importantes y no solamente de esto. Y hace falta más democracia real, no falopa, decidir en serio, no entre malos y peores, ponerle freno de algún modo a los que se están quedando con todo, evitar que a la democracia se la coma el capitalismo. Quizás es demasiado ambicioso, quizás para eso ya sea demasiado tarde, pero por lo menos vale la alerta, ¿no? Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.